Música 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 El avión o los carros de lujo y caravana De etiqueta era el traje y un calzado, marcador y el pisaba Pisa que era la lujera, sería recorrea, este sí sabrá para querer dinero, por eso lo repartirá Música El recodo Juan Gabriel y Juan Sebastián en su sal De etiqueta era el traje y un calzado, marcador y el pisaba Música Extranjeras damas de televisión y modelos de revista Música 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 Dados y si por aquí andaba todo, su familia por su sangre puso el pecho y no le importa la vida No tole a la solución y le defendió los puros, toma un reato, tus carros de pave, buscando como desde viejo, el Ferturo Música Música Caballero ¡Al terreno!